Hey, buenas a todos, aquí Willy Reyes, comentando y os doy vuelta con un nuevo vlog, como estáis viendo estoy aquí en el salón y quería contaros bastantes cosas porque hacía digamos que algún tiempo en el que no hago ninguna actualización del canal, por así decirlo o cómo van las cosas, cómo van los vídeos, las series, qué estoy haciendo, en qué trabajo, otros proyectos y demás y bueno, quería poneros un poco al día en lo que pueda y bueno, lo primero es como ya sabéis, últimamente estamos a tope, tanto con Apocalipsis Minecraft, las series que estoy subiendo en el canal un montón de vídeos de Lucky Vlogs, que grabo con Frank, alguno aquí otro o sea que, digamos que estoy súper contento, subí un vlog, de hecho que tenía pensado subir yo que sé, por lo menos un vlog cada dos semanas o algo así y subí un vlog la semana pasada, si no me equivoco, en el que fui a montar el motor de agua que me lo pasé genial, y si todo va bien, creo que iré esta semana siguiente o si no está la siguiente, iré seguramente a tirarme en paracaídas nunca me tiré en paracaídas, así que nada, si me gusta, también hacen como curso y creo que si vas durante una semana a hacer los cursos que tienes que hacer puedes tirarte tú solo en paracaídas, sin necesidad de que vaya nadie, digamos, con monitor agarraba a ti te puedes tirar tú solo en paracaídas y puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo o sea que si vais a, no sé, imaginaos, vais a Dubái te puedes tirar en paracaídas tú solo si vas a una semana te puedes tirarte en paracaídas o sea que, bueno, no sé, ojalá me guste y creo que va a ser una buena experiencia, ya os traeré un vídeo si puedo cuando vaya y que otras cosas más, pues tenía pensado también, digamos que, enseñaros un poco en lo que he estado preparando o trabajando en los últimos meses, después de lo que muchos recordaréis que fue el vídeo que creo que ahora mismo bueno, creo no, o sea, es el vídeo más visto del canal, tanto este canal como en el otro canal que es el vídeo de la parodia musical de Vigetta, el cual era Miners in the Sun y la verdad es que os encantó, fue una locura, la verdad y según subimos el vídeo, pues prácticamente un par de semanas después nos pusimos con algo más y no solamente digamos que va a ser otra canción, sino que va a ser algo como más grande tengo uno de los temas aquí que ya está terminado y está prácticamente el animador trabajando en ello y creo que va a quedar muy, muy guay el animador ha mejorado un montón, o sea que la animación va a quedar mucho mejor la canción me encanta, es una canción en español, como os prometí y sinceramente creo que va a quedar muy guay os la podría enseñar, de hecho, me gustaría enseñarosla vale, vale, está aquí, luego os la pongo el caso es que, bueno, qué leches digamos que, no tiene un nombre final, por así decirlo pero se va a llamar como, por así decirlo, el viaje no se ve aquí bueno, no se ve nada porque es simplemente reproducir música no se escuchará, os puedo enseñar una parte estoy en pijama, no sé, bueno, no estoy en pijama tengo pantalón de pijama porque es lo que llevo aquí voy a poner unos segundos, simplemente eso es porque tengo aquí el móvil bueno, digamos que este es como el principio de todo lo que va a durar la canción y demás tengo pensado hacer algo como muy guay, ojalá pudiese trabajar más rápido el animador y digamos que huir, no sé, subir un montón más de vídeos de ese tipo pero llevan muchísimo trabajo, o sea, que la canción sea evidentemente original que en este caso es una canción original pero que no haya ningún tipo de problema de copyright como ocurrió la otra vez quiero también que no haya eso, que quede guay, que tenga una historia, la animación que luego quede como quiero exactamente el animador es un tío canadiense, o sea que para hablar con él, pues digamos esto como lo quieres aquí, no sé cuánto, los horarios y todo eso es una locura, pero creo que va a quedar muy bien es algo en lo que he estado últimamente digamos que me ha llevado muchísimo, muchísimo tiempo y si todo va bien, pues tendréis algo más de aquí a seguramente noviembre, final de año creo que puede haber algo muy muy guay luego, que más cosas he estado preparando y que puedo contar que más ah sí, he estado, bueno últimamente ya lo sabéis he estado mega viciado, es decir, llevo como una semana de hecho lo he mirado ahí he jugado durante 7 días al ARK y llevo 90 y pico horas jugadas o sea que podéis hacer las cuentas más o menos llevo una burrada de horas jugadas en una semana y pico y he estado subiendo vídeos al otro canal al canal principal, por así decirlo al canal de Willyrest sin el T delante al canal Willyrest y en ese canal pues estoy subiendo prácticamente antes solo subía un vídeo al día de unos 4 minutos o algo así y ahora estoy digamos que subiendo vídeos de no sé, que son 30, 40 minutos y sinceramente ha llegado un punto en el que he estado pensando y y me he dado cuenta de que lo único que por así decirlo me paraba entre subir más vídeos o menos vídeos o trabajar más en esos vídeos era yo mismo es decir, estaba diciendo no me va a dar tiempo de hacer más cosas más cosas, más cosas y me he dado cuenta de que a lo mejor perdía un poco de tiempo en unas cosas u otras o que si quería subir más vídeos tenía que dejar de hacer otras cosas y ha sido tal cual he visto que me ha gustado un juego he dicho bueno pues voy a aprovecharlo y ya que me gusta voy a digamos que grabar todos los vídeos que pueda y ver si a la gente le gusta y en el momento en el que os ha gustado subir ver los vídeos de ARK y que yo los suba ha sido una locura así que he entrado a grabar prácticamente todo lo que lo que he podido un montón de horas prácticamente son más fuera de cámara que las que veis en los vídeos de ARK pero me encanta que os guste estoy subiendo como os digo dos vídeos al día en el otro canal y es una locura es decir me encanta el juego el hecho de los dinosaurios que son como lo que más le gusta ahora a todo el mundo que es como el los zombies que eran hace un par de años pues ahora son prácticamente los dinosaurios y sinceramente me lo paso me lo paso genial y entre otras cosas que he estado ahí preparando pues está el tema de de este tema de aquí de la música quiero quiero hacer más cosas pero bueno ya las veréis seguramente de aquí a final de de año seguramente estoy pensando también en cuando voy a mudarme a moverme de vuelta a España seguramente y todavía no tengo ninguna fecha pero también será evidentemente antes de de aquí a final de año y sinceramente el hecho de eso ya fuera de todos los vídeos y demás me ha ayudado muchísimo el salir fuera y no vivir digamos que bueno vivir fuera de tu casa fuera de la casa de tus padres y tanto solo con un compañero como solo como os he dicho simplemente pues porque convivir con alguien es digamos una experiencia que puedes tener suerte o puedes tener mala suerte pero sin duda me lo he pasado genial vivir solo no es tan divertido pero creces muchísimo como persona y la verdad es que me lo he pasado muy bien poder hacer lo que quieras cuando te da la gana es decir si ahora mismo quiero coger y estar por aquí desnudo o no limpiar la casa en una semana o tenerla siempre limpia o hacer lo que me dé la gana porque no hay nadie más a quien voy a molestar y también digamos que como os digo creces mucho como persona porque yo no sé si quieres que esté todo ordenado tienes que ordenarlo tú tienes que tener tus digamos que tus normas y no hay nadie más a quien pueda echarle la culpa porque si no hay algo limpio por ejemplo es culpa tuya si no tienes ropa limpia es culpa tuya si no tienes comida en casa es culpa tuya así que está muy bien la verdad la verdad es que es una muy buena experiencia me lo estoy pasando genial aquí en Los Ángeles la verdad es que también echo de menos a la familia y todos los amigos y demás que tengo en España pero bueno por eso voy con cierta frecuencia y los próximos días justamente van a venir aquí mi familia así que bueno me imagino que me tocará enseñar Los Ángeles por decimo no sé cuánta vez a gente que viene y nada lo he dicho me lo estoy pasando genial últimamente estoy trabajando más duro que nunca me está encantando Wigetta de hecho justamente el libro que el otro día fui al cine y a la vuelta a la salida aquí en Los Ángeles que todo el mundo habla inglés ¿no? pues bueno también hay un montón de población latina y vino una chica de Colombia oye he venido no sé qué he visto que estabas en el cine y pensé que iría a ser este y vino con el libro que le había encantado tenía hasta el libro coloreado o sea que muy bien la verdad y nada me alegro un montón y nos alegramos de que os haya gustado el libro esperemos hacer algo algo más también de aquí a final de año como ya podéis imaginar y nada lo he dicho no quiero tampoco ponernos así como hypearos demasiado que os penséis que estoy haciendo algo increíble porque luego a lo mejor pues no lo es pero simplemente es eso el tema de las canciones me estoy volcando de lleno en ello ya sabéis que yo a mí mucho menos canto y demás pero intento aportar todo lo que pueda y toda la creatividad que se me deje así que nada lo he dicho espero que os lo estoy pasando bien muchas gracias por estar digamos que como siempre en el canal intentaré pues eso traeros más vídeos más cosillas que se me vayan ocurriendo más series minijuegos y cosas que tendré a hacer y sobre todo pues eso me encanta que cada vez recuerdo cuando empecé en youtube hace 4 o 5 años en que solamente digamos que podía subir un tipo de vídeos luego solo minecraft y solo call of duty y después poco a poco pues prácticamente si os fijáis en el canal en este canal subo de hecho cada dos días subo un juego distinto que es totalmente nuevo es decir un juego por ahí que ya he encontrado os gusta a veces sí a veces no a veces os gusta más a veces os gusta menos pero la verdad es que me lo estoy pasando genial y en otro canal igual llevaba bastante tiempo en el que estaba un poco como haciendo lo mínimo por así decirlo o sea no es que me llevase poco tiempo porque me llevaba tiempo pero era como algo que me divertía me lo pasaba bien y demás pero hay un momento en el que digo si a la gente le gustaría ver más vídeos ¿por qué no voy a subir más vídeos? y ha sido un poco ese compromiso que fue lo que me llevó a subir un vídeo cada día hace 4 o 5 años así que nada creo que esto esto es todo espero que os haya gustado y un poco que nos pongamos así al día me encantaría no sé algún día a lo mejor haré un directo y que me podréis preguntar cualquier cosa porque si por mi fuese me tiraría aquí 10.000 horas solo que se me acaban las cosas y seguramente según me vayáis preguntar haría más cosas pero bueno sí seguramente ahora que lo digo en algún futuro haré un directo seguramente en las próximas semanas y nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima no quiero que dure más de 10 minutos adiós